Soy Avelina Lesper y voy a narrar los hechos acontecidos hoy en Zona Macos, sábado 8 de febrero en la Galería OMR. Estaba frente a una obra que consiste en un vidrio con dos pelotas, una piedra y una pluma atravesadas, soportados sobre unos enclenques tubos de latón. Como un comentario crítico, yo llevaba una lata de refresco vacía en la mano. La puse primero en el piso para demostrar que el objeto seguía idéntico, que podían ser dos pelotas como dos latas. Levanté la lata y haciendo el ademán de que lo ponía sobre la piedra, la acerqué a la piedra. En ese momento, como si la obra hubiese escuchado mi comentario, hubiese sentido lo que pensaba de ella, la obra se hizo añicos y se desplomó y se cayó en el piso. No pude hacer nada, me quedé ahí paralizada ante el hecho y llegó en ese momento la galería, las personas de la galería y armaron un escándalo. Me dijeron, ¿quieres huir? ¿A dónde? Aquí estoy. No me fui a ningún lado, no quise huir a ningún lado, yo estaba ahí de pie. Y se pusieron a gritar que qué iba a hacer para reparar la obra. Bueno, hablando de los términos de arte, de ustedes que valoran esto como arte, Duchamp con el gran vídeo le sucedió exactamente lo mismo. El gran vídeo se rompió y Duchamp dijo, doy por terminada la obra. Hasta la fecha el gran vídeo se sigue exponiendo roto. Que expónganla así, es parte de la provenance de la obra. Dijeron, no, no podemos hacer eso. En ese momento llegó el galerista, el señor dueño de la galería. Me dijo, vamos a sentarnos a dialogar. Me senté con él y empezamos a hablar. Me dijo, ¿qué puedes hacer para reparar la obra? Le dije, yo no la puedo pagar. Hasta después me estoy enterando que un vidrio con una piedra y dos pelotas en unos tubos estaba valado en 20 mil dólares. Le dije, lo que puedo hacer es repararla. Dame los objetos, dame las fotografías. Dame las medidas y yo te regreso eso montado en un vidrio de nuevo. Es la naturaleza de esos objetos. Se puede volver a hacer. Lo que a mí me sucedió, le pudo haber sucedido al coleccionista, le pudo haber sucedido en un museo. Y también, de la misma manera, me iban a reparar. No puedo reparar. Me dijo que eso no era posible porque lo tenía que supervisar el artista. Dije, entonces no puedo hacer más. Le pedí una disculpa, como lo vuelvo a hacer públicamente, por lo que sucedió. No lo hice intencionalmente. No la rompí, no la golpeé, no la toqué. Yo no rompo obras. Yo no destruyo objetos. Yo tengo una columna y tengo mi crítica para decir lo que pienso de las obras. Me dijo que nada más le diera mis datos, mi teléfono. Le agradecí muchísimo que se comportara a esa altura. Le agradecí mucho que no lo llevara más lejos. Me acompañó y nos despedimos. Me dijo, dame tus datos. Si después yo hablo con el artista, voy a ver cómo lo manejo y si después quieres participar o cooperar en algo. Pero, está bien, fue todo, fue el acuerdo en que llegamos. Es algo que sucede continuamente con estos objetos. Es su propia naturaleza, se los lleva a la basura, se los come la gente. Todo el tiempo está sucediendo. Ahora, no es una tragedia. El objeto se puede reparar. No es algo intencional. Yo no agredo obras, no destruyo obras. Fue un hecho lamentable que me sucedió a mí, que pudo haber sucedido a otra persona que hubiese pasado muy cerca de la pieza. Es todo. De verdad desearía que no hubiera pasado.